Debido a la demanda educativa y el crecimiento de la población en la insula, la Secretaría de Educación de Quintana Roo construirá dos escuelas para niveles educativos de jardín de niños y primaria en las colonias de reciente creación como la Miraflores, con una inversión de más de 10 millones de pesos, anunció su titular Eduardo Patrón Azueta. Vamos a construir dos nuevas escuelas en el fraccionamiento Miraflores, en las colonias de nuevas creaciones, ahí donde tenemos ahorita demanda, la pudimos detectar en el mes de febrero que hicimos las inscripciones, que estaremos construyendo un jardín de niños y una primaria, ambas con dos aulas cada una, con su dirección, sus anexos, que son los baños, la barda perimetral, su pórtico, esto dando cumplimiento a la instrucción del gobernador del estado, el licenciado Roberto Borges, de que tengamos espacios suficientes para atender a todos los niños del estado, por eso vamos a hacer, por ejemplo, aquí en Cozumel, esas dos escuelas, y vamos a tener una inversión de aproximadamente 10 millones y medio, con esto vamos a garantizar que va a haber escuelas para todos los niños, para educación básica. ¿A nivel media superior no se necesita más? No, afortunadamente con los servicios que tenemos, podemos atender toda la demanda, el año pasado crecimos en el colegio de bachilleres, y si hubiera la necesidad continuaremos ese crecimiento, pero estamos en la posibilidad que con los subsistemas que aquí tenemos en Cozumel, podemos atender toda la demanda. El secretario de educación en el estado, Patrón Azueta, agregó que el gran reto para Quintana Roo es la construcción de centros educativos de nivel medio y superior. Bueno, los grandes retos siguen siendo educación media y educación superior, pero estamos viendo la posibilidad de poder atender educación media, o sea, la preparatoria, de poder garantizar espacios para todos aquellos jóvenes que busquen el servicio. En donde se nos presenta mayor dificultad para poder atender, es en el municipio de Benito Juárez, pero ya estamos haciendo la revisión para efecto de poder construir una nueva escuela que permita ampliar la cobertura. Finalizó diciendo, ¿cuántas escuelas, alumnos y maestros hay en Cozumel? 22.545 alumnos y tenemos 1.168 docentes. ¿Es suficiente? Tenemos 84 escuelas. No van a haber más contrataciones, crecemos el número de escuelas, obviamente que van a haber más contrataciones. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Claudia Navarrete.